¿Cómo se puede ejecutar las obras? Primero poner en conocimiento de la gente que es jurisdicción de la provincia, es decir, lo que hizo el municipio fue carta documento a la provincia donde se le solicita que a estos dos canales, que son los canales más importantes que atraviesan la ciudad, que le den la importancia que tienen y ejecuten obras, primero que lo limpien, porque si ustedes pasan por el canal sur, por ejemplo, el canal norte, están todos rotos y están todos sucios, mínimamente que le pasen una máquina y le vayan sacando la basura, ¿verdad? Para que pueda escurrir el agua más fluidamente. Y encarar obras, ¿verdad? Y en ese sentido, si hace falta gestionar ante la nación, primero habría que hacer un plan de obra, que entendemos que la provincia lo tiene, según lo que nos dicen los funcionarios. No es competencia nuestra el canal sur y el canal norte, pero sí somos concejales de San Miguel de Tucumán y son canales que atraviesan la ciudad. Entonces, de desbordarse sería una tragedia. Por suerte no pasó nada, pero el trabajo nuestro es tratar de que no pase nada. Lo que estamos trabajando por preocupación e iniciativa del señor intendente municipal y también ahora están incorporados los señores concejales de fijar en el municipio una política de Estado en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la obra de los canales, que si bien no son competencia del municipio capital, ni de Yerbabuena, ni de Tafibiejo, sino que es competencia directa de la provincia, pero entendiendo que esta es una problemática que no afecta solo a los vecinos de San Miguel de Tucumán, sino de toda el área metropolitana, estamos fijando pautas de trabajo para que con la provincia también y si es necesario recurrir a la nación para el financiamiento de futuras obras, de mantenimiento, de mejora, de ampliación de los canales que pasan por pleno San Miguel de Tucumán, que son el canal norte y el canal sur, y que como estaban expresando los técnicos tanto del Consejo Deliberante como del Departamento Ejecutivo, es prioritario y urgente la intervención en esos canales, porque gracias a Dios, porque realmente gracias a Dios, no tuvimos las precipitaciones que tuvo el sur de la provincia, tanto en la zona de la Madrid que todos conocemos, sino que el flujo de agua que tuvo San Miguel de Tucumán y los otros municipios no fue de la envergadura, pero sí los problemas estuvieron latentes en los canales que hicimos. Para eso se va a citar, hay un compromiso de citar a la Secretaría de Obras Públicas de la provincia los fines de conocer a ciencia cierta, no podemos trabajar sobre trascendidos ni mediáticos ni de terceros, sino con la voz oficial de la provincia, esperamos que realmente los haya los proyectos, pero es necesario los proyectos y a la vez también conseguir los financiamientos o fijar las prioridades en las intervenciones de los canales.